Muchas gracias Raquel Martí, muy buenas tardes a todas y a todos. Por supuesto, para mí es un honor participar hoy aquí en esta mesa redonda organizada por la Asociación de Mujeres por la Paz Mundial, la cual me honra verdaderamente ser representante del pueblo y el socialmente de sus mujeres. Y ante todo quisiera, por supuesto, expresar mis agradecimientos a la Asociación Mujeres por la Paz Mundial por haberme invitado a esta interesante actividad, consistente en una mesa redonda que versa principalmente sobre un tema que todavía es de suma actualidad, la llamada Primavera Árabe, y muy especialmente sobre el punto de vista de las mujeres árabes sobre este importante acontecimiento del siglo XXI, acerca del cual analizaremos hoy sus progresos y retrocesos. En mi país, el Sahara Occidental, muchos observadores internacionales coinciden en que la acampada de Demizic, cerca de la capital de mi ciudad de Laimón, ocupada ilegalmente por Marocos, que se llevó a cabo en octubre del 2010, ha sido el germen de todas las revoluciones árabes del siglo XXI. Y por esa razón, el pueblo saharaui se ha considerado como el verdadero artífice o precursor de la llamada Primavera Árabe, es decir, la chispa que encendió las revueltas populares en los países del norte de África y otras partes del mundo árabe, a raíz de las cuales fueron derrocados regímenes antidemocráticos y dictatoriales como Intunet, Egipto, Lidia, etc. Las imágenes de las mujeres árabes participando directamente en esas revueltas pacíficas dieron la vuelta al mundo entero, puesto que se rompían con los estereotipos occidentales, ya que sin duda alguna las protestas populares les han abierto unas oportunidades sin precedentes para desempeñar un rol político y participar directamente en la vida política y pública. Todo el mundo coincide que las llamadas Primaveras Árabe fueron un modelo de inspiración y el resurgimiento de las luchas de los pueblos y ciudades en general, y especialmente en estas partes del globo terráqueo como es el norte de África y Medio Oriente. Se iniciaron, como he dicho, a finales de 2010, y pudieron conseguir no solo derrojar regímenes dictatoriales en varios países árabes, sino también el de dar un empuje a ciudadanos y ciudadanas de otras altitudes del globo terráqueo, para que salieran a las calles a manifestarse con el fin de reivindicar sus derechos sociales y políticos, así como también el de denunciar las injusticias existentes en otras partes del mundo. Como se sabe, el verdadero decremante de estos movimientos sociales fue la crisis económica mundial que afectó directamente a las sociedades de los países del norte de África, sumiéndolos en una pobreza más aguda, y que elevó el precio de los alimentos y otros productos básicos, principalmente en la población más pobre. Internet y, por supuesto, las redes sociales, jugaron un papel importante en estos levantamientos, aunque no determinante, al darles características propias de difusión instantánea. En el caso egipcio, Internet se convirtió en una herramienta tan poderosa para regímenes que fue prohibido por el gobierno y fue bloqueado en los teléfonos móviles. La restricción se extendió a la cadena de televisión qatarí del Yedira, que emitía información de las revueltas populares durante las 24 horas. En el caso saharaui, el campamento de Demizik fue una lección de los anhelos de justicia y democracia y de organización al margen de un régimen que lleva ocupando ilegalmente nuestro país, el Sahara Occidental, durante más de 38 años. La pasividad de la comunidad internacional, la inefectividad de la misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental Minurso, que no protege a la población ni hace que se respeten los derechos humanos en el territorio saharaui ocupado, sumado a la complicidad de la Unión Europea, firmantes de acuerdos ilegales de pesca y agricultura con marruecos que incluyen las aguas y territorios del Sahara Occidental, hacen que la situación cada vez sea mayor, compleja y de mucha tensión. La razón que la corroboran las numerosas resoluciones de las organizaciones de Naciones Unidas y la justicia internacional al conflicto del Sahara Occidental no son suficientes para que se lleve a cabo el proceso de descolonización, el derecho de autodeterminación de lo que se considera como el último vestijo colonial en África. Son demasiados los paros en las ruedas que los padrinos paternalistas de Marruecos, como Francia, España y Estados Unidos y otros, ponen a la resolución del conflicto del Sahara Occidental, puesto que son demasiados sus intereses. Un año después del desmantelamiento del campamento por parte de Marruecos a sangre y fuego, la Asociación Sahara Occidental ha realizado un documental titulado Denizik, detonante de la primavera árabe, en el que se puede demostrar la organización del campamento, el brutal desmantelamiento por parte del ejército de ocupación marroquí y los hechos que se produjeron tras esa demostración de lucha y dignidad de todo un pueblo y en donde las mujeres saharauis una vez más jugaron un importante papel en esa acampada pacífica a los alrededores de la capital del Sahara Occidental, el Ayun. Es por esa razón que el campamento levantado por los saharauis a las afueras de la capital del Ayun en octubre de 2010 haya sido considerado por algunos importantes analistas e intelectuales internacionales como una de las primeras muestras del comienzo de la llamada primavera árabe, entre ellos el famoso escritor estadounidense Noam Chomsky, quien afirmó en su día que la organización y las protestas que se sucedieron desde octubre de 2010 en las ciudades ocupadas del Sahara Occidental fueron un indicador claro de las ansias de democracia y libertad que muchos de los pueblos árabes y del Magreb mostraron contra los regímenes antidemocráticos que los oprimieron. Lo que empezó siendo una protesta social y demandas de mejoras laborales de los ciudadanos saharauis en su país ocupado acabaron convirtiéndose en una gran protesta contra la ilegal ocupación extranjera del Sahara Occidental y a favor del derecho de la autodeterminación de este territorio pendiente de descolonización. El campamento del Demijic fue levantado para protestar pacíficamente contra las malas condiciones sobre laborales y la discriminación que sufre la población saharaui en los territorios ocupados por Marrocos del Sahara Occidental y en donde una vez más las féminas de este país han jugado un papel de relegancia en la organización de esa protesta pacífica que duró más de un mes. Pero desgraciadamente la respuesta del régimen de Marrocos a esta pacífica protesta fue el violento desmantelamiento del campamento del Demijic y el encarcelamiento de centenares de pacíficistas saharauis y lo que es más grave aún las severas condenas dictaminadas por un tribunal militar marroquí a conocidos activistas saharauis de derechos humanos a injustas condenas tales como condena perpetua y 20 y 30 años de cárcel solamente como un crimen, único, único crimen es el de haber participado en esa campaña en esa campada pacífica en Demijic en octubre de 2010. Sin embargo, para la abrumadora mayoría de las mujeres y hombres saharauis que participaron en Demijic el campamento fue una forma de volver a creer en la lucha del pueblo saharaui puesto que ha representado una nueva forma de recuperar la dignidad las ganas de lucha la dignidad y las ansias de libertad que otorga saber que la vida de los pueblos es más larga que la de los dictadores que los oprimen. Pero tristemente, después de casi tres años de lucha pacífica de transiciones y de cambios la situación sigue siendo de riesgo para las mujeres saharauis. Han conseguido poco peso político y poca representación a niveles de participación democrática e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Creemos que es casi peor. Aunque la situación no sea tan pasiva como se esperaba en el principio de las revoluciones muchas mujeres no se han amedrentado siguen saliendo a la calle junto con los hombres y promueven campañas de diversa índole para denunciar e intentar frenar tanto los ataques sexuales que reciben como las restricciones de libertad y derechos a las que se ven sometidas las mujeres saharauis. Las mencionadas revueltas y manifestaciones pacíficas de hace casi tres años no están abriendo ninguna guía para las mujeres todo lo contrario están conduciendo a una pérdida de los logros antes conseguidos. Las grandes esperanzas que habían surgido en la mayoría de las mujeres que luchaban por sus legítimos derechos como ciudadanos de estos países árabes sin embargo la situación casi tres años después está lejos de ser soñada o imaginada. Por ejemplo el túnel que fue durante décadas un país pionero en la región del Magreb y del Medio Oriente en alcanzar muchos logros tales como la abolición de la poligamia la repudiación y el reconocimiento del derecho de las mujeres a divorciarse y abortar ahora el sector más conservador de los islamistas y vecinos al frente del país intenta remodelar esa sociedad. En Egipto la situación es aún más preocupante ya que por ejemplo grupos sanfistas están pidiendo la restauración de prácticas como la ablación genital femenino o el matrimonio a partir de los nueve años así como también hay mujeres que fueron violadas en la emblemática plaza de Tahrir. Casi los tres años que han transcurrido desde los agrantamientos populares y la gran emergencia social y emotiva como la famosa plaza Tahrir han sido preocupantes ya que las mujeres se enfrentan hoy a una situación aún más difícil y mucho más compleja que antes de la caída de los regímenes dictatoriales debido principalmente al auge de los grupos islamistas tanto los autoproclamados moderados entre comillas que son la mayoría de los gobiernos conquistados en elecciones libres por los hermanos musulmanes como por los sectores radicales del salafismo. Muchos observadores internacionales aseguran que la falta de una opción liberal secular en la política árabe es consecuencia del miedo al islam político y ahí que durante largas décadas las protestas occidentales respaldaron a los regímenes militares en el mundo árabe y se mostraron dispuestos a ignorar su represión sistemática de los movimientos y los derechos democráticos para asegurar que los islamistas no llegaban al poder para poder verdaderamente progresar los movimientos y organizaciones sociales dirigidos por los jóvenes que estuvieron al frente de la primavera árabe deben traducir sus principios compartidos en estructuras políticas efectivas y elegir líderes que sean capaces de colocar búsqueda y de consenso por encima de la ambición personal. Para muchas mujeres árabes la llamada primavera árabe se ha convertido en un verdadero invierno islamista puesto que estos tratan de imponer las leyes retrógradas y antiguas de la chariera y lo cual representa un peligro retroceso para sus derechos fundamentales como mujeres de esos países. También muchas mujeres árabes afirman que para ellas la primavera aún no ha llegado ya que se sienten marginadas y discriminadas en los procesos posteriores de la caída de los dictadores. Manifiestan una gran preocupación por la situación reinante puesto que sus derechos y libertades están peor o mucho peor que años anteriores. Según estos indicadores la situación de la democracia en Egipto parece estar hoy a un nivel similar o peor que antes de la caída del régimen de José Mubáric. La comunidad internacional y sus organismos competentes tienen una gran responsabilidad en la solución de esta grave realidad de retrocesos en la defensa de los derechos de las mujeres ardes. De ahí que es un muy urgente deber de actuar con decisión y contundencia para asegurar que los derechos esenciales de las personas sean totalmente respetados e impedir que continúen las masacres y violaciones de derechos humanos con el fin de que impere la legalidad y la justicia social en cada país puesto que las primaveras ardes en los levantamientos populares de la Armada han dado verdaderas lecciones de dignidad y de defensa de sus derechos como ciudadanas del siglo XXI. Y muchas gracias. Aplausos